Bueno, ha llegado la hora entonces. Yo los invito a defender el carnet de la patria. Yo los invito a defender chamba juvenil. Yo los invito a defender las misiones, grandes misiones. Y hay una forma en paz de hacerlo. Hay una forma en paz de hacerlo. ¿Ustedes saben cuál es? Para defender el carnet de la patria. Para defender el plan chamba juvenil. Para defender el plan recreadores. Para defender la gran misión Robert Serra. ¿Saben cómo lo podemos hacer? El domingo 20 de mayo sacando 10 millones de votos. Yendo a votar el domingo 20 de mayo. Defender con votos. Con votos. Defender con la conciencia. Levanten la mano los que van a votar el domingo 20 de mayo. Vamos a hacer una ola. Desde allá. Desde el desfil. Levanten la mano. Vamos a hacer una ola. Que recorra todas las gradas. A la una. A las dos. A las tres. Se levanta la ola bolivariana. Que se levante la ola. Se levante la ola bolivariana. De aquí al 20 de mayo. Yo te llamo a ti joven. De 18 años. 19, 20, 21. Yo ve ir y tiene 20 años. Es de Guarena. Estado Miranda. Yo te llamo a ti joven. Que tienes el carnet de la patria. Te llamo a que te incorpores. Sí. A que vayamos juntos. La juventud. La juventud le toca ser protagonista del presente. Y a la juventud le toca ser dueños del futuro. Yo te llamo a ti joven. A soñar en grande. A actuar en grande. Y a conquistar con tu voto. El 20 de mayo. La patria grande y hermosa que te mereces. Joven. 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 Adelante joven. Empínate joven. Levántate joven. Con tu amor. Con tu conciencia. Con tu alegría. Levantarse. Con mucho amor. Hace poco recibí una carta. Una carta recibí hace poco. Hace poco recibí una carta. De un joven como ustedes. Aquí la tengo. 21 años. Este joven trabajaba en un lugar del occidente del país. Y un día por las redes sociales vio el llamado para irse del país a trabajar en el exterior. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Y él sucumbió al llamado. Y se puso de acuerdo con un grupo de amigos y se fueron a un país de Sudamérica. Con la esperanza de que en ese país iba a florecer su felicidad. Iba a crecer toda su felicidad. Y aquí tengo la carta. Cuando ha regresado tres meses y medio después, gracias a la embajada de Venezuela en ese país, el joven consiguió regresar. Y él me escribe una carta y me dice, presidente Maduro, siempre fui opositor. Y creí que yéndome del país me iba a ir mejor. Y escuché que usted dijo un día, algo así como que se van del país a lavar pocetas al exterior. Y eso me hizo reflexionar. Yo le pido perdón a cualquier venezolano que se haya sentido ofendido. Porque yo dije que se van a lavar pocetas al exterior. Perdón. Si se ofendió, perdón. Perdón, Dios santo, perdón. Pero este joven lo llamó a la reflexión. Él me dice que el país donde estaban, les pagaban salarios de esclavo. Los querían hacer trabajar 18 horas todos los días. Los despreciaban por ser venezolano. Los despreciaban por el color de su piel. Los despreciaban por el rostro de indio. Él me dice, presidente, me di cuenta en ese país. Dice que el capitalismo es una plasta. Que el capitalismo es una bosta. Es estiércol. Sí. Él me dice, me di cuenta que el capitalismo es. Es eso. Y después andaban un grupo de muchachos en las calles con ganas de regresar a Venezuela hasta que la embajada de Venezuela los contactó. Le pagamos el pasaje. Y esos jóvenes ya están en Venezuela. Y él me escribe, gracias, presidente. Estoy en mi patria. Soy un hombre libre, con dignidad otra vez. Y quiero volver a trabajar. Yo le mandé a un crédito. Y ya hoy recibió el crédito. Y forma parte de uno de los jóvenes que se incorporó al Plan Chamba Juvenil a partir del día de hoy. Todo el que quiere regresar a su patria, la patria los recibe con los brazos abiertos y un abrazo de amor. Que me perdonen los hermanos de otros países, pero Venezuela es una sola. Venezuela es Venezuela. Venezuela es el país más hermoso, más cálido, del pueblo, más grande que se pueda conocer en el planeta Tierra. Venezuela es única. Y tenemos que cuidarla. Y en tiempos de dificultad tenemos que abrazarnos. Y tenemos que ir juntos. Tenemos que ir juntas. En tiempos de dificultad tenemos que estar de la mano. Bueno, sí, tenemos que estar de la mano. Se lo digo, yo voy a caminar hasta allá. Para llegar hasta el home play, para saludar a esta juventud, para saludar a la juventud. Un gran saludo. ¡Que viva la juventud de Aragua! ¡Que viva la juventud de Venezuela! Y aquí me planto, en pleno home play del Estadio José Pérez Colmenares, de los Tigres de Aragua, para decirle a ustedes, jóvenes, jóvenes, los necesito. Vengo a decirle que necesito de la juventud. Necesito, para construir la patria del futuro, los necesito en el Plan Chamba Juvenil, para con el estudio y el trabajo, hacer avanzar las soluciones a la economía venezolana. Pero también los necesito, jóvenes de mi patria, para que se organicen y preparemos para el domingo 20 de mayo, una gran jornada de movilización del voto de la juventud. Necesito tu voto, joven de Venezuela. ¡Vamos a votar por el candidato de la patria! ¡Cuánto con tu voto! ¡Cuánto con el voto de la juventud! Bueno, yo me comprometo ante ustedes, jóvenes, a seguir impulsando la educación gratuita, pública y de calidad en las universidades, en los liceos. A seguir impulsando todos los planes para emprendedores en el Plan de Crédito Soy Joven. Y me comprometo ante ustedes, a seguir impulsando el Plan Chamba Juvenil. Hemos llevado un millón de jóvenes. Planteo una nueva meta. El 21 de junio se cumple un año del Plan Chamba Juvenil. Un año. El 21 de junio quiero llegar a un millón doscientos mil jóvenes incorporados en el Plan Chamba Juvenil. ¡Sí va! ¡Sí va! ¡Claro que va! Bueno, jóvenes de la patria, que viva la alegría de ustedes, que viva su colorido, que viva su optimismo, que viva la nueva esperanza de la patria. Son ustedes la nueva esperanza de Venezuela, juventud. Yo, con esta banda bendita, me entrego a la juventud venezolana. Y digo, que viva la victoria electoral del 20 de mayo. Que viva la juventud de Venezuela. Que viva el Plan Chamba Juvenil. Juventud de la patria, hasta la victoria siempre. Venceremos, venceremos, venceremos. Venceremos, 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 venceremos.